6 razones por las que la gente se arrepiente de haber comprado casa en Colombia y es que seguramente tanto ustedes como yo, como les dije en un video anterior estamos en búsqueda de casa, queremos comprar, es el sueño de muchas personas pero antes de eso hay que escuchar este tipo de cosas para que no tomemos malas decisiones y al final terminamos arrepintiéndonos de la decisión que tomemos así que dicho esto, empecemos todos sabemos que decidir comprar una casa es una de las decisiones financieras más importantes en la vida y aunque suene ilógico, muchas personas terminan arrepintiéndose años después de haber comprado su casa en Colombia por diversos motivos, así que vamos a analizarlos la primera es la ubicación inconveniente y es que esta primera gran razón de arrepentimiento tiene que ver con elegir una locación poco práctica, tranquila o segura para establecer el hogar muchas veces por la emoción de adquirir casa propia se termina escogiendo proyectos en sitios inconvenientes solamente por el precio por ejemplo, apartamentos lejanos en la periferia con pésimo acceso al transporte público casas en barrios inseguros, con alta criminalidad o incluso fincas en zonas de alto riesgo de desastres naturales o de violencia de otro tipo que ya muchos colombianos conocen años después, la realidad obviamente golpea al tener que lidiar cada día con temas de inseguridad en el sector o soportar tediosos trancones en largas horas de desplazamiento hacia y desde el trabajo o estudio así que elegir solo por precio y no considerar variables clave del entorno como ubicación estratégica, seguridad del sector, cercanía a sitios de interés o disponibilidad de transporte público se termina lamentando mucho tiempo después al no poder cambiar esos factores externos y es que no debemos permitir que la emoción nuble un análisis sensato sobre todas las aristas vitales del entorno del inmueble y los posibles inconvenientes futuros por no ver más allá del precio de la casa nueva y aquí muchos me comentarán y me dirán pero es que yo voy a comprar la casa más barata porque eso es para lo que me alcanza y precisamente ese es el error que les estoy diciendo puede ser que sea la casa más barata pero a la larga puede ser que se convierta en el dolor de cabeza más duro que tengas y finalmente termines vendiendo esa casa porque ya no te sirve trabajas en otro lugar los tiempos de transporte terminan estresándote y determinas que vas a vender esa casa para poder intentar comprar otra así que por eso es importante que antes de tomar esa primera decisión analices bien si a futuro va a ser lo que realmente te va a funcionar o si no puedes intentar esperar un tiempo más y ahorrar más dinero para poder comprar una que quizá te beneficie más en el siguiente punto tenemos algo muy importante en Colombia y es el tema del espacio insuficiente porque cada vez los apartamentos son más caros y más pequeños y de igual forma las casas ya que otra de las principales causas de arrepentimiento tiempo después de haber comprado una vivienda tiene que ver con adquirir un inmueble con un área y distribución poco funcional que no alcanza a suplir las necesidades presentes y futuras de los residentes como por ejemplo si tú te vas a vivir con tu pareja y no tuvieron en cuenta que quizá en un futuro van a tener un hijo que resulta que ese apartamento solo tiene una habitación es un aparta estudio prácticamente y pues díganme ustedes en dónde va a vivir su posible hijo porque muchas parejas jóvenes cuando compran su primera casa solo piensan en ellos dos y calculan los metros cuadrados en función de esa situación actual pero años después cuando hay hijos o mascotas agregadas al núcleo familiar el espacio ya no alcanza para nada y también se presenta que cuando alguien compra casa propia siendo soltera o soltero años después al constituir una familia o conseguir una pareja el área diseñada para una o dos personas ya no funciona para albergar adecuadamente a más miembros por eso es clave pensar en un horizonte futuro mínimo de 10 años proyectando posibles cambios en el número de habitantes del hogar y contemplar al menos una habitación adicional y baño extra por si se requieren o calcular metros cuadrados más holgados desde el inicio ayudan a minimizar sustancialmente este riesgo para que en un futuro no tengan que vender su propiedad en tercer lugar tenemos algo que siento que es algo bastante obvio pero muchas personas por la emoción se dejan llevar y es el tema de los malos acabados y fallas de construcción esto es tanto para vivienda nueva como para vivienda usada y es que pasando a los aspectos más estructurales del inmueble otra fuente de sinsabores años después de haber comprado una vivienda tiene que ver con los acabados de construcción deficientes o fallas graves en los sistemas del hogar muchas veces la emoción del estreno o los buenos renders que nos envían los asesores de venta durante el lanzamiento del proyecto nos hacen creer que la calidad será excelente pero con el paso de los años empiezan a evidenciarse los ahorros en materiales baratos y mano de obra deficiente grietas en las paredes, humedad por mala impermeabilización filtraciones en techo, tuberías obstruidas cerramientos de baja calidad o sistema eléctrico con fallas son algunos de los dolores de cabeza bien comunes que deterioran rápidamente esa ilusión inicial de la casa perfecta todo ello sin contar daños más graves como fisuras estructurales por mal diseño que finalmente conllevan reparaciones costosísimas en las que debe estar incluso la aseguradora por garantías por eso es súper clave supervisar muy bien los acabados durante la etapa de construcción exigir materiales de primera y contratar una supervisión técnica independiente que detecte problemas o incumplimientos a tiempo y esto lo hacen porque muchas personas no lo saben que cuando ustedes le entreguen su apartamento, su casa, en este caso nueva vayan y les hagan algo así como en el sector de los carros y las motos una especie de peritaje en donde estas personas ven todo lo que conlleva el apartamento las paredes, los acabados, el funcionamiento de incluso el alcantarillado y todo este tipo de cosas para ver si realmente está bien hecha la casa y en un futuro ustedes ya no puedan hacer ningún tipo de reclamo por garantía porque les van a decir que a ustedes les entregaron el apartamento bien y que hasta ahora es que se están quejando el siguiente punto es algo que hemos hablado incluso en videos dedicados a ello y son las condiciones crediticias excesivamente ajustadas y es que cuando ustedes sacan una casa o un apartamento a crédito obviamente están las tasas de interés y entra el problema cuando tenemos un crédito en UR que muchos me han comentado que al momento de tener su propia casa viven con la ilusión y van al banco o van a la constructora les hacen todo el papeleo y todo el proceso para la solicitud de crédito y felizmente sale aprobado pero que pasa que solamente nos fijamos en esa palabra aprobado pero debajo de allí hay una letra pequeñita unos números pequeñitos la tasa de interés la cantidad de tiempo a la que vamos a pagar esto el tipo de crédito que sacamos y terminamos viendo que después de un año dos, tres, cuatro, cinco de que ya tenemos nuestra casa seguimos y seguimos pagando la misma cantidad de plata que sacamos en un principio y por más que abonamos al crédito seguimos pagando intereses y seguimos pagando intereses es por eso que mucha gente se arrepiente de haber comprado su casa debido al tipo de crédito que tomó y a las condiciones que tenían este crédito al momento de la compra de su apartamento porque siguen pagando a día de hoy el mismo valor que sacaron hace cinco o hace diez años sin ninguna disminución en la cuota ni en el costo del crédito y por último tenemos los costos no contemplados y es que finalmente la otra gran fuente de desengaños son los elevados costos derivados del mantenimiento impuestos y gastos fijos relacionados a la casa que muchos compradores normalmente no tienen en cuenta dentro de su presupuesto a largo plazo gastos como pago de administración si es apartamento cuotas de fumigación gastos de acueducto y alcantarillado aseo cuota de vigilancia impuesto predial o valorización más gastos en reparaciones menores o reformas futuras pueden impactar fuertemente en las finanzas cada mes y es que al igual que al comprar cualquier otro tipo de objeto que supere cierta cantidad de millones a veces solamente pensamos en vamos a comprarlo vamos a hacerlo pero no vemos todos esos costos que vienen asociados y que finalmente terminan consumiéndonos y terminamos endeudándonos más de la cuenta solamente por cumplir ese sueño de comprar casa y amigos hasta aquí ha llegado este video espero que les haya gustado es con un formato un poco distinto me gustó la verdad como poder darles esta información y díganme ustedes que opinan porque como siempre esto es una comunidad de finanzas plus para las personas que ya han logrado ese sueño tan anhelado para muchos dejen en los comentarios que ha pasado porque se han llegado a repetir o quizá han cometido estos errores pero no se han arrepentido y siguen pensando que tomaron la mejor decisión posible de sus vidas porque en este mundo hay mucho tipo de pensamientos y hay que respetarlas todas porque tú puedes pensar distinto a mí como yo puedo pensar distinto a ti y no quiere decir que tú estés mal o yo esté mal así que dicho esto si llegaron hasta este punto del video dejen un emoji de una casita en la sección de los comentarios para saber quién llegó hasta el final nos vemos en una próxima ocasión chao chao chao